hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac hossan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac hossan hoy vamos a ver la diferencia que hay entre soft reset y hard reset en un NAS en concreto en un NAS de QNAP es importante que sepamos que existen estos dos métodos de reseteo en que consisten y como poder utilizarlos ya que alguna vez podemos tener algún problema con el NAS y tener que utilizarlo en concreto el más importante es el soft reset ya que lo que hace es pasar a valores de fábrica los parámetros que tengamos configurados en nuestra red mantendrá todos los datos del NAS mantendrá todas las configuraciones que tengamos hechas y lo único que hará será resetear la configuración de la red y la contraseña en primer lugar vamos al NAS ya sabéis que yo utilizo safari vosotros como ya he dicho muchas veces podéis utilizar el navegador que queráis y lo voy a hacer con este NAS con el TS 228 de QNAP pero lo podríamos hacer con cualquier otro lo abrimos ya hemos accedido y ahora como podemos ver estamos en la ip 192.168.1.55 y en el puerto 2080 ahora mismo tengo una ip fija ya os he dicho que es muy importante en un NAS tener la ip fija y tengo configurado este puerto y ahora vamos a ver como cuando hagamos el soft reset van a ocurrir varias cosas en primer lugar va a pasar a tener una contraseña por defecto que va a ser admin por lo cual el usuario será admin y la contraseña admin la ip se va a asignar por dhcp por lo cual en vez de tener la ip que le tengamos colocada a nosotros va a tener la ip que le asigne el router el puerto en vez de ser que yo he colocado aquí el 2080 o el que hayáis colocado vosotros va a pasar a tener el puerto por defecto que es el 8080 y después otras cosas de menor importancia como es por ejemplo los que tengáis activados el port trucking para que se active en caso de fallo también se activará también desactivará jumbo frame los que lo tengáis activados y también deshabilitará la subenan en el caso de que las tengáis activadas bueno pues una vez dicho esto vamos a ver qué ficheros tenemos en el nas le he metido unos pocos y aquí como podemos ver en la carpeta de naseros tengo estas dos fotografías y aquí en la carpeta multimedia tengo películas y series y las tengo con contenido voy a abrir series y como podemos ver tengo la serie de narcos bueno pues voy a cerrar esto y ahora me voy a desloguear vamos a ver qué ocurriría y doy salida bueno y ahora le damos a entrar pongo el usuario admin y coloco la contraseña mal 1234 que es una contraseña errónea y le doy a entrar no me deja entrar como es lógico la contraseña está incorrecta y imaginad que ahora ya intentado un montón de veces entrar he probado un montón de contraseñas y no consigo entrar bueno entonces vamos a ver cómo se hace el soft reset es muy sencillo en la parte de atrás todos los nas tienen un agujerito está indicado como reset y tenemos que meter algo punzante como un palillo como una aguja cualquier cosa para hacer presión durante tres segundos es muy importante la diferencia entre hard reset y soft reset aquí en el soft reset son tres segundos hay veces que es un poquito más y que presionar cuatro o cinco segundos pero no nunca más como vamos a escuchar se va a oír un pitido y eso quiere decir que se va a reiniciar si vosotros contéis mentalmente y ya lleváis 7 u 8 segundos y no habéis oído el pitido en ese caso debéis soltar inmediatamente ya que a los 10 segundos se va a producir un hard reset que es lo que vamos a ver más adelante entonces voy a proceder a hacerlo aquí tengo el nas como podéis ver aquí está el agujerito para hacer el reset y entonces en este caso yo voy a utilizar una aguja vamos a ver qué es lo que ocurre como habéis podido ver he presionado durante tres o cuatro segundos y se ha oído un pitido ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido si yo intento escribir ahora la contraseña admin vais a ver que no va a funcionar porque aquí arriba tengo esta ip y vamos a ver cómo la ha cambiado de hecho si yo ahora le doy a entrar al nas no lo va a encontrar como podemos ver no lo puede encontrar entonces en este caso deberemos ir otra vez a q finder abrimos q finder y como podemos ver ahora el router le asignado la ip 192 168.1.41 por lo cual lo marcamos le damos a inicio de sesión entonces como os he comentado antes ahora podemos ver que tiene la ip 192 168.1.41 que es la que ha asignado el router y el puerto por defecto como os había avisado es el 8080 le damos a entrar y ahora el nombre de usuario es admin y la contraseña como vamos a ver es admin escribimos admin le doy para que la veáis y le damos a entrar entonces como podemos ver nos ha dejado entrar vamos a ver si tenemos todos nuestros archivos como podemos ver tenemos la carpeta multimedia tenemos películas y series y tenemos la carpeta compartida de naseros con el contenido que teníamos dentro como hemos visto mantenemos toda la configuración entonces ahora lo primero que tendremos que hacer como es lógico es cambiar la contraseña cierro esto venimos aquí a admin le damos a opciones y aquí en opciones cambiar contraseña aquí escribiríamos la antigua que en este caso sería admin que es la que tenemos ahora y en nueva contraseña la nueva contraseña que queramos como ya sabéis tiene que ser una contraseña fuerte tiene que tener mayúsculas minúsculas números y símbolos le daríamos a aplicar y ya está y luego en cuanto al resto de los usuarios vamos a ver los usuarios y como podemos ver tengo el usuario admin y el usuario que había configurado como naseros y como podemos ver no hemos perdido ninguna configuración aquí tenemos el servidor de plex todos los programas que hayamos instalado y toda la configuración que hayamos instalado pero ahora vamos a ver qué ocurriría en el caso de hacer un hard reset que es cuando presionamos durante más de 10 segundos si escuchará primero un pitido a los 3 o 4 segundos seguiremos manteniendo la pulsación y lo dejaremos hasta que se oiga un segundo pitido que será alrededor de los 10 segundos en este caso aparte de resetear la configuración que hemos visto ahora la configuración de red va a resetear todos los parámetros del nas vamos a proceder a hacerlo y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí tengo el nas y voy a presionar durante 10 segundos o más sigo manteniendo la presión y ahora se ha oído el segundo pitido ya puedo soltar y una vez que se oye el segundo pitido no tiene por qué ser 10 segundos exactamente puede ser un poquito más y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre le vamos a dar un poquito de tiempo al nas bueno hemos esperado 5 10 minutos tened en cuenta que el nas tiene que levantar otra vez todos los servicios el nas se ha reiniciado se han escuchado varios pitidos el típico pitido de reinicio de nas y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido al igual que antes vamos a qfinder lo abrimos y ahora como podemos ver le ha asignado este nombre ya no mantiene el nombre que tenía antes el nombre que le había dado que era ts 228 le ha asignado la ip 192 168.1.41 al igual que antes y vemos que es el nas ts 228 y está la versión de firmware actual le damos inicio de sesión volvemos a acceder aquí como podéis ver al igual que antes le ha cambiado la ip y el puerto por defecto es el 8080 le damos a entrar el usuario va a ser admin y la contraseña admin igual que antes la voy a enseñar admin y le damos a entrar ya hemos accedido pero ahora como podemos ver tenemos la configuración por defecto es como si hubiéramos arrancado el nas por primera vez nos sale el mensaje de bienvenida lo voy a cerrar le digo que no quiero que me salga la próxima vez y vamos a ver qué ocurre con file station y ahora como podemos ver seguimos manteniendo la carpeta multimedia con las series y las películas que teníamos antes y me ha creado la carpeta que por defecto crea siempre que se llama ejemplos samples y aquí tenemos la carpeta de naseros con los datos que teníamos antes pero fijaros que si ahora venimos a panel de control vengo a usuarios y el usuario naseros lo ha borrado es decir todas las aplicaciones que tuviéramos instaladas todas las configuraciones de usuarios todos los grupos de usuarios todas las configuraciones que tuviéramos hechas las hemos perdido habrá que volver a crearlas cierro aquí y como podemos ver la aplicación container station y plex que antes teníamos instalada también ha desaparecido por lo cual en el hard reset aparte de resetear la configuración de red y el usuario y la contraseña lo que hace es volver a la configuración por defecto de todos los parámetros o de todas las configuraciones del nas perderemos todo los datos no los perdemos pero sí que perderemos todo lo demás tendremos que volver a configurar otra vez el nas desde cero bueno pues esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós y y y y y y y y y